El municipio granmense de Guisa sobresale en la provincia de Granma por la siembra de hortalizas y vegetales. Disímiles exponentes de la agricultura urbana demuestran cuánto se puede lograr poniendo empeño y esfuerzo. Es el caso de Juan Carlos Pardo de la Cooperativa de Créditos y Servicios Braulio Coronú, quien siembra tradicionalmente tabaco desde hace casi 40 años. Sin embargo, decidió también dedicarle terreno a las hortalizas, las viandas y los vegetales. Siembro cuatro de tabaco para un rendimiento de 4.8 toneladas. Ya corté, ya las estoy sembrando de nuevo, ya están casi de corte unas y otras están más chiquitas. Tengo hortalizas sembradas como tomate, ají, berenjena, cebolla. Ya voy a empezar a siembra de remolacha, de quimbombó. Aunque este hombre es de pocas palabras, su trabajo es palpable en cada pedacito de tierra que cultiva. Es duro mantenerlo, pero se mantiene. Esto hay que trabajar día y noche en los riegos de agua porque no da tiempo por el día. Es medio complicado, pero bueno, así lo hacemos. Y por eso que ustedes ven cómo está todo esto aquí, porque se riega de noche, se hace otras labores de día, se echa de día y así estamos para poder lograr todo esto. Es necesario ahora más que nunca sembrarlo todo. Toda la finca esté sembrada, no dejar un pedacito como he hecho yo, que no dejar ni guardarrayas donde sembrar, porque ahora es que el país necesita de verdad que se haga todo esto. Cada año, este campesino granmense realiza dos cosechas de tabaco y entrega de... ¡Gracias! ¡Gracias!